Música 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 No me importa que me quiero a la gente Música Música Y saco las que son y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Ella quiere Voy a darle Mami estoy cambiándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscando de mi mamá En prueba de mi boca para Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento Arriba, abajo, lento, lento ¿Qué vas a decirnos? No, no tengo otra palabra que no te decís No, porque no tenés otra Es lo que se define Cabeza chiquita así, cerebro, tenés esa nota Es una idiota ¡Uh! 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 Elsa ¿Y si hacemos un muñeco? Y saco las que son y los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Oye, los equipes de animal ¡Marketota! ¡Muñé!" ¡Muñé! 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 Las horas de decir tic-tac ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!